...ir a contra el perro de la señora en California. Pero en medio de un vecindario en Miami, techo de un almacén abandonado en Texas, callé... ...es fuertemente armados, asaltaron un banco en California y luego se dieron a la fuga. Los asaltantes fueron perseguidos por la... ...confiar en la privacidad en su propia casa. Una mujer en Washington descubrió...